¿Cuándo un atleta debe darse cuenta de que es mejor retirarse? En la historia del culturismo hemos visto auténticas leyendas no saber responder bien a esta pregunta y presentarse a campeonatos muy fuera de una condición óptima, algo que pudo afear su brillante legado. Ejemplos como el de Ronnie Coleman, Phil Heath o Kai Greene son algunos de los más destacados. Otros en el pasado tomaron decisiones más inteligentes, bien sea por un final de ciclo anunciado o por una lesión que comprometía su mejor versión de cara al futuro, como fue el caso de Dorian Yates. Son muchas las maneras de retirarse de este deporte. En la actualidad le toca decidir a Big Ramy. El egipcio ya ha declarado que quiere volver a recuperar el Olimpia, pero la leyenda de Rousselaer deja claro que necesita para evitar otro batacazo. Y vosotros qué pensáis, ¿debe retirarse Big Ramy? Os veo en la caja de comentarios y seguidme en el resto de redes sociales.